Entre hierba y matorral se esconde lo que no vas a encontrar en tu lugar Entre hierba y matorral, entre hierba y matorral hay un lugar complejo Sal del torrán, que el rumbo es tu juventud Y el cielo te dice que nunca debes parar Tal vez sea normal, echar el salto y caminar Tu rumbo es recorrerlo todo, entre hierba y matorral Una pantera que no quiere caminar, tal vez quieras mirar atrás Tan sano es recordar, pero recorre hasta el final Afina el gusto y el temor, entre hierba y matorral Y el cielo te dice que nunca debes parar Tal vez sea normal, echar el salto y caminar Tu causa es recorrerlo todo, entre hierba y matorral